Suenan las campanas y es que Peña Nieto y Tania Ruiz están planeando boda para fin de año. Te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. Según se está rumorando, Enrique Peña Nieto ya está planeando lo que sería tener su boda con su actual pareja y es que es muy probable que esta se efectúe a finales de este año. Incluso se dice que Enrique Peña Nieto está planeando entregar el anillo de compromiso para el cumpleaños de la modelo y que esta relación realmente se encuentra muy sólida y al parecer están muy enamorados por lo que no sería raro que realmente esto finalmente ocurra. Parece entonces que ya el expresidente mexicano olvidó por completo a la gaviota y está entusiasmado en dar en ese nuevo paso a su relación. Por los momentos, realmente antes de pensar en esta boda, les toca más bien pensar en que Tania se recupere pronto porque después de haber pasado unos días con sus papás en San Luis de Potosí, Tania Ruiz regresó a Ciudad de México con algunos síntomas de este virus que todos conocemos y que pues tras sentir estos primeros malestares, ella se realizó una prueba que resultó positiva. Ruiz en estos momentos se encuentra entonces cumpliendo lo que sería un estricto confinamiento en su residencia en Ciudad de México y esto debido a que pues ha presentado fuertes síntomas relacionados con este virus que conocemos y que ha afectado pues muy fuerte a las tierras aztecas. Además de la pérdida del olfato, dice ella, y el gusto, pues en su caso ella también sufrió de una conjuntivitis y una presión en el pecho. Estos malestares la llevaron entonces a realizarse la prueba y confirmar que se había contagiado. La modelo también aseguró entonces que no tiene idea de cómo contrajo este virus pues las personas con las que ella ha estado en contacto pues vieron resultados negativos entonces no tiene idea quién fue o cómo, de qué manera se pudo contagiar. Ella dice, cuando me empezaba a sentir mal me hice una de estas pruebas del dedo que pones una gotita de sangre y te dice, al momento, esta salió negativa, esas pruebas no sirven, dice. Como me dijo el doctor, son para la basura. Por ahora se desconoce entonces si sus padres pues se encuentran contagiados también, al igual que ella porque ellos estuvieron compartiendo la mayoría del tiempo juntos en San Luis de Potosí y pues es muy probable que pudiesen tener el contacto de contagiarse aunque ella pues comentó que siempre se mantuvo con el cubrebocas mientras estuvo ya hasta que se pudo regresar a Ciudad de México. Al igual también se desconoce si Enrique Peña Nieto sostuvo algún tipo de contacto directo con su novia mientras ella presentó los síntomas relacionados al virus porque pues esto no lo han querido revelar y en los últimos meses el exmandatario mexicano realmente se ha mantenido alejado de la opinión pública. Lo cierto del caso es que si se van a casar pues bienvenido sea el amor pero busquen la manera de hacerlo un poco más allá cuando ya haya pasado todo este tema de la crisis sanitaria porque no estamos para estos momentos de celebraciones. O sea, es exponer a la gente a que ocurran más contagios y que no se cumplan las medidas que nos vienen diciendo que tenemos que hacer para que no ocurra más expansión de este virus. Entonces mientras tanto vamos a cuidarnos cada vez más a seguir estas normas, a colocarnos el cubrebocas y a evitar hacer este tipo de celebraciones porque van a ser terminados, criticados como lo que sería Alejandro Fernández con su hija o pues a ellos peor porque ya sabemos como siempre ha sido criticado Enrique Peña Nieto. Lo cierto del caso es que este es el rumor que va corriendo de que aparentemente para octubre que viene el cumpleaños de la modelo él le piensa dar el aro, la roca, para comprometerse con ella porque está muy enamorado y ya comenzarían a planear lo que sería la boda. Quiero saber qué piensan ustedes al respecto así que déjenme sus comentarios y recuerden como siempre les digo que si nos están viendo a través de Facebook pueden darle seguir acá arriba y si nos ven a través de YouTube ya saben qué hacer. suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.